Sí, está claro que hicimos un buen partido contra la Roma, sobre todo teniendo en cuenta que tres días antes habíamos ganado en el Bernabéu. Volver a tener un rendimiento tan alto solo tres días después es muy complicado. Volverte a concentrar y volver a jugar con la misma intensidad es dificilísimo y lo volvimos a hacer. Está claro que ante nuestra afición era importante hacer un buen partido y los tres puntos también eran importantes para nosotros, pero marcar seis goles nos da mucha confianza. Nuestra intención era meterlos bajo presión desde el principio y crear muchas ocasiones. Está claro que la gente vio seis goles y vienen al campo para ver partidos como este. Fue un partido muy atractivo de ver. Yo creo que se va a hablar durante muchos años del partido en el Bernabéu y pasará la historia de los Clásicos. Fue mi primera vez en el Bernabéu y es un estadio impresionante. Es un estadio muy grande. Viví el partido desde el banquillo y el ambiente fue increíble. Estoy muy feliz de haber estado allí y haber participado de un partido que pasará la historia. Hay un ambiente muy bueno en el vestuario. Está claro que los resultados ayudan. Con buenos resultados, el ambiente y la confianza del equipo siempre son positivos. Pero en momentos más difíciles los jugadores también siempre tienen una actitud positiva. El equipo siempre se mantiene unido y esto es muy importante. Estoy muy feliz porque Messi ha vuelto. Estoy feliz por él y por el equipo. Es un jugador muy importante para nosotros y lo hemos echado de menos los dos últimos meses. Para los aficionados y para el equipo es muy importante su regreso.